Equipo, nuevo vídeo de Youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo de un torneo de Super Saiyan con Rostry, el grandioso Rostry Twitch He dividido el torneo en dos partes, veréis en el siguiente vídeo si lo ganamos o no Lo veréis en el título de la miniatura del próximo vídeo, no el de este En este tenemos la primera, segunda y tercera ronda, si no me equivoco Y en el siguiente vídeo, que es la segunda parte, porque si no el vídeo dura 50 minutos Voy a subir la semifinal y la final Creo que ha quedado un torneo muy entretenido, yo me lo he pasado de puta madre con Rostry En principio no creo que haya cortado nada, quizá una pequeña parte que hay música o un copy por la verdad del sub Pero bueno, poco más Si os gusta este vídeo, este tipo de contenido, pues lo agradezco de apoyo, dos likes, dos subs y poquito más, disfrutad del vídeo Voy Ok, no boost, vamos a buscar un 50 travieso Roto Este tiene pinta de ser un pesadete Ya, ya, ya Lo estoy identificando De los rapidotes, de esta torneo, si, en efecto Pues voy para allá Ah, como va, el tirón Moré Ataca, ataca, muerde, achucha Vengo con la ira de 100 soles, voy a matar a este Ahí estamos Te quito el turbo, lo siento Buena, estoy derecha Ahí tienes turbo Muy bien Me he pasado, es que... Buena, está bien Sí, sí, me ha matado a mí también No pasa nada, estoy atrás Vale, tengo turbo Buena He muerto ya tres veces en este partido Ya, ya, estoy en bad board Me bajo Hostia Dejé el hueco Ups No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Me ha pasado como a ti Me he vuelto, me he vuelto al octane, tío Nada, sé que caemos todos No, verás que hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien jugando Pero mucho Te he visto jugar muy bien, eh Niveles de... Giants Vibes, eh Tengo ahora mismo Hostias Cuidado, eh Vamos O sea, es... Es que al final, mira El Fennec es... Bueno, pues una chica que conoces de verano Y... Y te cae muy bien y es muy maja Pero el octane es tu novia de toda la vida Sí Verás que sí, el octane... Vale, se hicieron el favorecido Verás que en primera ronda nos tocan uno de los más pesados que quizá hay entre el torneo, eh Ya, puede ser, puede ser En caso de que perdamos Mejor perder ahora Tenemos second chance Mejor perder ahora O sea, que no vamos a perder porque mira Hace así Tal, no sé qué Pillo el turbo No, no lo he pillado Pero pillo este Pero esta de ahí No veo, me han tirado granada de Hugo Buena save Vale, tengo medio Se me va a ir, eh Se me va a ir Está bien, está bien Buen call Hago fake Eso es Molesto un poquito Roto Sí, sí Bien Tú espérate ahí He pillado el de medio Buena save Le he matado Tengo portería Muy bien Qué rápido está que Has tenido buena suerte Vale, vale Está bien Te vas a matar Tengo portería No, no me la juego No me la juego Aguanto portería Aguanto portería Vale Va a chutar Va larga El otro No, no El te ha dado otro Ah, fuck Pare, o sea No sabía que le iba a tirar rasa, macho Por eso hice prejump Porque Me quería que iba a meter Pepo No, no, hay tiempo Ah, bueno, sobra Tengo portería Voy 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 ¿Está bien? ¿Otra? ¿Rápido? ¿Bueno? Estoy atrás del todo Vale, voy Pero estoy Píllate ese si quieres No boost Molesto un poquito Le he bumpeado Ah, lo tienes ahí encima ¿No? Buena Tengo portería Ok Nice Qué bien, buen fake ¿Quieres que te lo mate? Te lo mato Se le falta, creo Uy Se le falta Me he pasado Buah, no sé si llego, eh No llego a petarle Está bien, está bien Vale, tengo el turbo Hago fake, hago fake Vale, vale, buena Toma Estoy de espaldas ¿Está bien? ¿Buena? ¿Otra? Tengo que esperar Está ahí ¿La tocas tú? Sí ¿Medio? Dios, pensaba que Decía la primera May God Está atrás, está atrás Está bien Tengo portería Está bien Ya Bien, se la come Eh, vale, voy Tienes tiempo ¿No te empujas? ¿Se la come? Ixi, casi Joder, tú Es que no tenía tanto turbo Yo ya va, eh No, yo tampoco Vale ¿Buena? Vale, tengo turbo en medio Buena, voy No, no voy Aguanto Buena Me bumpean Voy ¿Tú ya, sí? ¿Tú ya? No Buena Bien, vale, vale, vale Presionando De puta madre Yo veo un 2 de carísimo ahí, eh Sí, no Sí, podía Pero Me falta confianza, Stac Me falta confianza He confiado más en mi compañero Y en su buen posicionamiento Y ha funcionado Lo mato ¡Uy, qué tiro! Vamos, Stac Nah, full win, eh Full win mentality Hombre ¡Buf! Full win mentality Tremendo pepardo ¡Tremendo pepardo! Quinto veintidós Con contrao, ¿no? Sí, sí, sí Voy con todo, eh No es así que también Sí, sí, sí ¡Qué tiro! Hostia, está fuerte ese, eh Me quiere matar Vale La he dejado justo ahí Tengo cero Muy bien Bien esquivado Tengo cero Me tiro el tiro del tiri Ahí tienes turbo Te quiero matar Muy bien, muy bien Muy inteligente No me puedo meter ahí No tengo turbo Hostia Está bien, tienes tiempo Vale Te pushea, eh Va afuera Está bien Y el de esquina Vale Mira Tengo gol, eh Se la come creo yo, eh Se la come, sí, sí Sí, sí, sí Se la come Vale, qué pena ¿Está bien? Todo turbo Me vuelvo Buena, estoy en posición Se la mata ¡Oh! Qué pena Está bien, está bien Lo tienes ya encima Estoy abajo Voy Se le ha ido larga Y yo abajo Guay, buena Ojo Sí, sí, sí Yo voy a esta, eh Raseo Uy Todo cerca ¿Dónde está el otro? ¿Me meto yo? Me meto yo Sí, sí Se la va larga Toma ¡Uy! Bueno Vale Aguanto, aguanto ¿Bien? Madre mía que me ha detado Está bien, está bien Se van a... ¿Liar? Raseo con 30 Se ha movido tú Ya Buena, buen 50 Por detrás Muy bien No tiene boost el pavo ese Bueno, ahora sí Vale Llego a ropa, eh El bruñado ese no tiene Se ligan ¿Roto? No voy a ir, es muy risky Está bien, está bien ¿Toma? Uf Vale, está bien Llego, llego, llego Vale Yo llego Voy a esperar Vale, tengo turbo Y portería Tengo medio Me meto Me está chocando Bueno Me está chocando Me sigue chocando Vale Nada, va al suelo Tenemos sobre-try Let's go A robar el boost creo Vale Yo tengo boost Me meto a pepo pero no tengo nada Vale Abuelo Ok Roto Molesto Vale, roto Vale, vale, vale Me meto Buenísima El de medio te aparece Le robo turbo Se lo robo y te cojo espalda Muy bien Vale, sí Si mete pepo estoy aquí Vale, estoy aquí De atrás Ah, fake Sí Muy bien Uf No Está repatado Qué maravilla Sí Había un plátano ahí Una pedra de plátano El plátano de la merienda Madre mía Yo creo que había un plátano Y era el tuyo Está bien Hostia Esa es buena Bien, bien Está que furioso Trust me Venga va, segunda ronda Rostri Vámonos Tiramos los dedos Hay que hacer magia ¿Cuántos goles quieres? ¿Está que? Tuyos, dos ¿Dos? Vale En su portería Ok Buena apreciación Buena apreciación Qué buena Voy a robar el boot Oh no, no me lo robaste Fue de atrás Lo he bompeado Fue de atrás, si puedes Perfecto Hago tiempo Coge los dedos Te lo dejo Sí, sí, hago tiempo Gracias Bueno, eso no está dentro de los planes Pero me gusta Hombre, dentro de los míos Buena Ahí a ver Buenísima Vamos, robot Ojo, robot Estoy medio, eh Ojo, robot Como, robot Bip, bob, bip, bob, bip ¿Cómo va, Mr. Robot, tú? Y tú estabas Donde había que estar Esta que es muy bien Madre mía Me has tirado, vamos Ni Courtois Ni Courtois Ni Courtois, eh Eres de esos, eh Eres de los que hace el debate fake, eh Sí El debate shaker Sobre todo Uy, qué bien Creo que tengo shot, eh ¿Para ti? ¿Para ti? Vale, para mí, bueno Sí, sí, sí Para mí, sí Vale, vale, vale Vale Oye, no han sido dos goles míos Pero han sido dos jugad... Uy, joder Como estamos jugando, eh Dos asistencias Dos asistencias Y las que quedan Me gusta lo que veo, me gusta Hombre Bien, bien Atento siguiendo, ya No como el otro que me ha tocado antes de pasar Ya, tío Hostia, debes terrubeado, eh Terrubeado, creo Ah, me la comí No, 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 my bad He misado un boost y he hecho un despeje de mierda Está bien Si cuando yo digo Veo algunos pros que me van empanados Tío, o sea, lo que lo digo con conocimiento de causa Que yo tengo muchos fallos Pero empanado no estoy, tío Vale ¿Estoy derecha? ¿Estoy derecha? ¿Eh? ¿Otra? Está bien, está bien, está atrás Tiene que haber pegado Voy a esperar Vale Tengo portería Voy a pillar el turbo Está bien, estoy 30 atrás Ok Tengo 40 Te cojo espalda Le molesto Le he matado ¿Tengo tiempo? ¿Te la voy a pasar activa de medio? Sí Yo me he pasado, vaya pepo, tú No pasa Ahí casi le molesto Roto, no tengo boost Perfecto, tengo 0, ¿eh? Ah, he pillado el de medio Te dejo el de atrás Está aquí para molestar Muy bien Vale ¿Era atrás 12? Me la comí Está bien, está atrás Muy rápido Tengo portería y turbo Está bien ¿Puedo ir yo? Vale ¿Puedes ir tú? No, aguanto Sigue Ahí Uy, casi pillas ese Un fake ¿Qué mierda? ¡Uf! A mí también Aguanto Pídate ese turbo Está atrás tuyo Va a hacer la movida esta Vale, te la dejo a esquina ¿Movida esa? ¿Una? ¿Ago fake? Vale Tardo Tienes al otro ahí Vale Va larga Pío turbo Me meto Le molesto Le mato No hay nadie Vale ¿Puedo irme a matarte a este? En realidad ¿Buena? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Yes! Muy bien, está bien ¡Oh! Vamos bien Se ha ido con el nombre Grado por el Prime Muchos mesecitos Si esto se sube Y tú puedes tener que Voy a cagar Esperen cuando vuelvas Ganéis 6 a 1 Joder No pide, Nina Joder, tú Espero que cague largo Porque como... 6 a 1 Mucho pedir, ¿eh? Vamos 3 a 1 Y está razonablemente bien Vale, yo estoy cubriendo bajos Muy bien Fíjate el turno ¿Este es full? ¿Me va a pasar? Vale ¿Yo? Sí Voy a hacer fake Quillo el de medio ¿La toco? Vale, aguanto, te va a pusear Muy bien Aguanto Vale, pues entonces Estoy cayendo con cero Vale, buen call Aguanto Estoy full atrás Yo tengo... Y este está full nervioso Uy Le robo a Turbo esquina Tengo portería ya Muy bien Voy para allá Tienes tiempo Vale Tengo 60 Vale Nada, pues lo gasto Ok, buena Quillo este Turbo Me ha matado Lo tienes encima Buena Ya estoy vivo Llevo ¡Qué buena! Tengo cero, ¿eh? Vale, estoy cerquita tuya Pinch Vale, tengo uno Te va a uno Ya, va a ser difícil ¡Y casi! No me he posicionado mal Pero me he metido demasiado atrás Nada, pero además Es que cuando he dado Me ha mandado a Saturno Yo tenía que no haber paniquen Tanto Yo no tenía un tan buen tiro Está bien, se me Voy para allá ¿Un pinch? No Vale De atrás He venido Tengo el Turbo de abajo ¿Va a gol? Uy, lo sí Me meto Otra, rápido Así en medio Pensaba que ibas a hacer doble Ya Yo también lo pensaba Voy a matar a este Lo mato Muy bien Qué pena No, está bien, está bien Vamos a ganar No, es que me he quedado sin voz 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 Tienes tiempo No, sí, sí Vale, aguanto También voy yo Vale Tengo Portary Turbo Te dan hueco Así que de puta madre Muy bien A tocarla para ti La dejo para ti Vuelo Sí, este ha volado mal Qué buena No me voy a tirar el R-Ski Robo Turbo ¿Y ahora? Bien aguantado Tengo que esperar a que se da como Vale Lo tengo en la esquinita Vale, buena Qué buena Qué buena Let's go Buen pase Vamos Un popeito ahí Bof Así de a gusto Una espaldita Bien, bien Funciona Todo el rato A ver si lo mato Enalgué un poco A mí la primera Me va a caer seguramente Pero la segunda ya Qué bueno Que no, chaval Ojo Sí Se me fue un poquito larga Va a hacer tiempo Vale Me cruzo Dejo el bus ahí Cojo yo Muy bien Muchas gracias Bien Tengo medio Muy bien Vale, voy Lo he visto Estoy medio No Ah, no Sí Raseando todo Aguanto atrás un poquito Este se la va a pasar al otro Vale, mía Ah, se la pasa Está bien, voy yo Tengo turbo Está bien Nada, estamos jugando muy coordinado Está guay No voy, no voy No te gusta Yo sí De atrás Qué buena He pillado el turbo ¿Otra medio? ¿Medio? Sí Coño Sí, medio para nuestra portería Yo le he puesto medio Ahora Más cerca de nuestra portería Por ser conservador No por otra cosa Esto es medio de nuestra portería Eso no es medio Venga, a tercera ronda Vámonos Hombre, claro Un saque estrella Se lo comen todos Bueno, salvo este Este no, eh Pero es que Lo he hecho mal Lo he hecho mal Me lo veo yo Se lo llevaba a él Se lo llevaba a él Sí, Rostri Madre, que no puedo ser No, no, esa es buena No, no, no Vale, le bompeo Voy yo, entonces Me ha parado Qué paradón Está bien, soy de atrás Si no llega, está bien Nada, me la llevo Muy bien Joder, como va a este pago, ¿no? Pillo de la esquinita Sí, bueno, presionando Aguanto Vale, me bajo Sí Buenísima Tengo portaria Lo he visto La sigo Muy bien Uno para uno Bueno, no, ya está ahí Ah Muy buena ¿Vale? Molesto Me viene a apretar, debo esperar Vale, buen call Me quedo No lo he podido matar Está bien Muy bien Llegas antes Le he robado al turbo, está bien Tengo medio Yo tengo este Boost Me va a matar el otro Uf, vale Lo mato yo Cuidado Vale, está bien Lo molesto Ese pago no tiene boost Vale, buen call Estoy llegando medio Vale, ya tengo turbo Estoy lejos Aguanto Venga, me lanza ¿Qué es la vida? Un frenesí Hago fake Le robo turbo No se lo he robado ¿Tienes de medio? Ah, estoy lejos Voy a su toque izquierda No, vale Me meto Uf Yo también Voy yo Ok, tengo portaria Se le va larga Protejo tiro Roto Muy bien Tienes uno en prejump ¡Qué bien! Lo matas Open Está bien, está bien No pasa nada No pasa nada Don't panic No pasa nada Calm down Todo saldrá bien Buena No pasa absolutamente nada No, no Yo la marco ahora Te lo prometo Ya está No ha pasado nada No ha pasado nada Putísimo destaque Lo siento, tío Yo confiaba en que esta que me pudiese dar otro pase No solo uno Esta que dijo ¡Mal! ¿La toco? Buena Vale, empujo tal, no sé qué Aguantamos Ese sí tiene turbo Pero ha vuelo súper mal Tengo portería ¿La toco? Vale, voy yo Vale, le molesta un poquito Creo que lo tienes encima Por mi momento Estoy medio Vale Muy bien Muy bien Muy bien Se la robo No llegó, no llegó Vale Este le va a pegar de una No Si no llega estoy yo No pasa nada Está bien, está bien Tengo turbo medio Muy bien Si llegas es open Bueno, hoy tú y vos open No lleváis bien, eh Definitivamente No era open, cabrón Ha ido a velocidad supersónica Todo el rato Ha llegado este señor Bueno, a ver Discutible Pero era difícil Vale Discutible, discutamos Lo respeto Pues claro Claro que podría ser open Pero, oh, vale He empujado uno Te voy a esperar Te la va a pasar Tienes tiempo ¿Toma? No, no, adentro Tranquilo, tranquilo Me fío más con la bola En tus ruedas Vale, está bien Vuelo En la go Vale Me ha matado Está muy bien A lo mejor Debería jugar un poquito Menos puto loco Voy a jugar un poco más tranquilo Tengo turbo Está bien Muy bien Tienes tiempo Cojo el bus si quieres Turbo para arriba Vale Te va nadie Bueno, te va uno Vale ¿Todo yo? A ese toque es malo Necesito el bus Está bien Tengo portería Voy a hacer pillando Vale, pues adelante Persigue tus sueños He empujado Muy buena Hostia Me ha subido la croqueta Roto Vale, buena Me va a esperar Me va a pasar Me va a pasar Me golpea un poquito ¿Tienes boost? Te dejo el turbo de esquina Vale, perfecto Voy Te dejo que vayas Muy buen 50 No boost Tienes tiempo, no te va No boost No boost Robo turbo Vale Busco demo Si me petas gold ¡NICE! Mira que mi tiro era una mierda Pero una mierda muy grande No, pero Más que Lo importante ahí No es pegarle fuerte Sino Pegar la portería Eso, sí, literal Si yo estoy por ahí Te los mato Siempre la miro Bien, bien Vale, buena Llego antes Busco pinch No, no busco pinch Busco demo Me espera Te he matado al otro Menos malo Me he comido el palo Yo he notado un silencio muy tenso ¿Estás que? ¿No has visto? Me he comido el palo, tú Bueno, no sé Yo he visto que han pasado cositas Pero lo de comerte el palo no Me he comido... Me he salido volando, tú ¿Eh? Ahí, 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 Dios mío Le golpeo un poquito Buenísima Voy yo La fallo Uy, rápido Uy, no pasa nada Robo turbo La open, tú Vaya falla ¿Te la dejo? Sí, sí Adelante Feliz cumpleaños Vamos Buen gol De nada De nada Destaque A Rodri lo hemurfean en DOS Para que os enteréis ya Manu, perdona, te he leído A ver, Manu Me está dando mucha pereza ¿Te voy a meter un permaban? ¡Rosdry no, eh! No pasa nada, Manu No pasa nada La semana que viene Voy a hacer otro hater versus Rodri Vente Vente Es broma, eh, no me permanéis Que me da penita Tampoco Un timeout ahí Para que se calme A ver, está jugando Contra la Super Sonic Legends Lleva 300 puntos Y lo único que ha hecho Es fallar un open No pasa nada No ha hecho nada malo No sé Ha hecho una demo Que eso no da asistencia No da puntos Luego me ha dejado un regadito a mí Literalmente Uy Contra gente 300 puntos por delante En mi nivel Estoy dejando la oreja No estoy Ya estoy Mira qué posicionamento, chaval Yo he visto fallar a esta Que open más fácil Eso Yo también Todo un loco, Romoro Totalmente cierto ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.